Bienvenidos a un nuevo video, hoy nos venimos a las calles para preguntarles a las chicas cual de estas dos fragancias prefieren, 9pm de Afnan o Burara King, vamonos, venganse les voy a pasar dos lociones para que ustedes me digan cual es la que mas les gustaba te voy a pasar a ti la primera, la hueles y te voy a pasar a ti la segunda huelanla, no me digan nada, ya, listo, segura, tu tambien ya, pasensela ok, ya, listo, bien, a las 3 me van a decir cual les gusto, 1 o 2 va opcion 1, opcion 2, 1, 2, 3, 1, perfecto, cual fue la primera que te pasé, esta verdad, la 1 ok, que calificación le dan a esta fragancia un 8, un 8 un 8, mas o menos que les parecio demasiado dulce, en que ocasión la pudieran utilizar yo creo que seria diario, y es un poco mas fresco ok, yo le van mas como para noche ok, si, ok bueno, miren, se las voy a mostrar, son fragancias orientales una es la 9 pm de Afnan, y la otra, la que no escogieron es una muy conocida también ahorita que se llama Buraraquim ok, muchísimas gracias chicas, que tengan muy buen dia eh te voy a pasar 2 fragancias, y tu me vas a decir cual de las 2 te gusta mas va, esta es la opcion numero 1 huelela bien, listo, perfecto y esta es la fragancia numero 2 ok, segura, ok a las 3 me dices cual de las 2 te gusto mas la 1 o la 2 1, 2 la 2 la 2, ok, seria esta como para que ocasión te gustaria esta fragancia mas para salir ajá a una salida casual ok y esa mas para salir de noche de noche que calificación le das a esta del 1 al 10 un 9 perfecto, mira la que escogiste que es la opcion numero 2 viene siendo una de las fragancias árabes la Buraraquim ok y la otra que no, también es una asiática que ahorita esta, bueno no asiática, oriental que esta muy de moda que se llama 9PM de Hernán muchísimas gracias eh que tengas muy buen dia les voy a pasar 2 fragancias una cada una las van a oler se la cambian y al final les cuento 3 y ustedes me dicen cual les gusto mas va mira te paso la numero 1 opcion numero 1 para ti y la opcion numero 2 para ti huelanla bien huele muy rico jajajaja que chido listo? pasasela a ella tu te quedaste con la opcion 2 y tu con la 1 va bueno tranquilo listo? si si? a las 3 me van a decir cual les gusto mas 1 2 3 la 1 la 1 y la 2 perfecto bueno miren les voy a mostrar son de las famosas lociones ahorita orientales que hay que es la 9PM esta es la opcion 1 la que seleccionaste tu y esta es la opcion 2 la Buraraquim como ven las conocían? no que calificación le dan del 1 al 10? 10 un 10 si te gusto mucho y a ti? 9 perfecto si? estan muy bien bueno muchísimas gracias chicas te voy a pasar 2 fragancias y tu me vas a decir cual de las 2 te gusta mas va? te voy a pasar la opcion numero 1 huelanla bien si? ahora te voy a pasar la opcion numero 2 a las 3 me dices cual te gusto mas la primera o la segunda? una la primera te gusto mas? bueno la que seleccionaste es una oriental de la cual se llama 9PM de Afnan como para que ocasión te gustaria que la usara un chavo con el que salieras o algo asi si te gusta? se hace muy elegante verdad? muy dulce dulce regular pues si esta mas dulcecita que el otro el otro se me hace mas digerido mucho ah? y como que calificacion le darias del 1 al 10? a este? pues si el 10 si? mira esta es la otra que no seleccionaste la Buraraquim si? muchísimas gracias que tengas muy buen dia te voy a pasar dos fragancias y tu me vas a decir cual de las dos opciones te gusta mas va? esta es la opcion numero 1 huelanla bien tu me dices cuando listo? ahora aqui esta la opcion numero 2 la te gusto mas la opcion numero 1 como para que ocasión la utilizarias mas? eh? pues para salir una salidita si a gusto relax que calificacion le das del 1 al 10? un 9 un 9? bueno la opcion que elegiste es la numero 1 es de las lociones orientales 9pm de afnan va? y la otra que no elegiste es la Buraraquim tambien oriental que esta me imagino que que te parecio en el olor? si la primera la que he ganado dulcecita y la segunda? cítrica mas cítrica mas dulce o menos dulce? menos dulce menos dulce bueno seria todo muchisimas gracias eh que tengas buena tarde